del otro lado están sonriendo y a mí me pasa lo mismo cuando ya lo tengo acá dentro del estudio a Federico Marquez yo sé que en algo, en algo vamos a empezar a debatir, discutir, nos vamos a divertir porque obviamente, a ver, los argentinos y las argentinas somos futboleros, somos futboleras y nos gusta discutir de deportes, pero lo que tiene que ser es divertido Yo creo que ya discutir de fútbol debería ser un deporte Ya directamente, un mundial de discutidores de fútbol Exactamente Bueno, yo tengo uno que lo esponsorearía, yo a Mariano Ferretti, yo lo esponsoreo Acá el único que sabe de fútbol soy yo Pero un discutidor, no, pero como discutidor de fútbol No, 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 yo creo que debería ser un deporte De hecho, con el 90 Igual no puede, perdón, te interrumpo Fede, no puede salir campeón porque es antibielsa O sea, ni siquiera llegaría a una final Yo creo que ganaría No, no Que es, claramente que ganaría Vamos a salirnos rápidamente de este, de este, ¿cómo es? Embrollo Así que bueno, Fede Marqui, hay novedades en materia deportiva Y es el que tenemos acá como especialista de fútbol Después hay que ver en la cancha, pero eso es otra cosa No, en la cancha no es donde más me destaco que digamos Pero bueno, viéndolo, me gusta bastante, lo entiendo bastante por suerte Y recién te decía fuera del Ede, hoy vengo positivo Hoy venís positivo Siempre me acusan de polémico, me acusan de que tiro mala onda, pero bueno No, mala onda no, no No, bueno, mala onda respecto a los temas Picante, picante Claro, picante Pero hoy vengo positivo porque jugó la selección argentina, jugó la sub-23 Y ganó No solamente ganó, sino que jugó bastante bien Pasaba mucho que antes cuando veíamos a la selección mayor, o lo no, hace 5 o 6 años Jugaba contra, no digo países que no saben jugar al fútbol, pero sí que son débiles En segunda línea En la parte técnica y táctica, y la selección ganaba 6-7 a 0 Y obviamente se destacaban los delanteros, el mediocampo que eran los que distribuían Y la defensa no se podía destacar tanto y tampoco el arquero Bueno, hoy Argentina, la sub-23, jugó contra Japón, un amistoso Justamente en Japón Y se pudo destacar en todas las líneas Porque arrancó muy bien en lo que es el ataque Con un enorme Adolfo Aiche, como 9 Que me parece que la selección argentina, así como nos pasaba Que hablábamos mucho tiempo, que se habló mucho tiempo de Su lugar en el mundo de tal jugador, es en su club Bueno, el lugar en el mundo de Aiche, me parece que es la selección Y ahora de alguna manera también se está mostrando Porque el otro día, tremendo, el gol que convirtió Para ganarle a la Juventus en su propio estadio Creo que por primera vez en la historia Sí, 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 a ver, obviamente hay que destacar el trabajo, ¿no? Del delantero a nivel club En el Benevento No fue un delantero que se destacó tanto en su paso por San Lorenzo En un fútbol argentino que se supone que técnicamente es más débil O era más fácil para él Le está costando también destacarse en el Benevento Si bien es verdad, en las últimas semanas Reflotó bastante porque hizo un gol Porque el otro día le hizo un gol a la Juventus Para ganar un partido obviamente muy difícil Para todos los clubes de Italia En la selección es donde más se destaca Es donde hace goles, es donde marca la diferencia Lo ves siempre presionando con ese porte físico Bajando todas las pelotas Quizás le falte un poquito de juego a los pies Pero tiene mucha voluntad y le va bien Pero tiene el gen y las características del centro delantero típico Grandote, el 9 Sí, 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 bueno A mí me hace acordar mucho a Giroud Bueno No es la mejor... A ver, Giroud no es un jugador que me simpatiza A mí Giroud me encanta, me encanta Es un tema mío Eso es claro, es un problema mío Pero bueno, continuando con la selección También con un gran Fernando Valenzuela El ex hombre de Barraca Central Que recordemos que disputaba el sudamericano Superinterés Jugando en un equipo muy chico de la B nacional Pero porque se destacaba mucho Y se destacaba la selección también Que tuvo varias situaciones de gol Tuvo dos tiros en los palos Lamentablemente no pudieron entrar Y el segundo tiempo Una Argentina que No es que se quiso replegar Sino que se tuvo que quizás replegar un poquito Por lo hecho por Japón Por el trabajo ofensivo de Japón Y ahí fue cuando se empezó a destacar El laburo de Milton Valenzuela Campeón de la MLS con el Columbus Creo Porque cuando salió campeón El aurinero, como le digo yo Porque bueno, es negro y amarillo La fragata estadounidense Claro Obviamente el MVP Como se le dice allá Fue Lucas El Arrayán El cordobés que la rompió toda Que hizo una final brillante Con un gol y dos asistencias Pero Milton Valenzuela El lateral izquierdo Hizo un gran trabajo también A lo largo de toda la temporada De la MLS Lo que lo bueno Lo colocó obviamente Como uno de los mejores jugadores De fútbol estadounidense Y abajo también Ya lo hablamos Hace unas semanas De Nehuén Pérez Sí Un pibe que para mí Se destaca por todos lados En cuanto a lo que es el juego Por abajo Defendiendo el juego aéreo El otro día Por ejemplo La Europa League No fue titular Pero sí Ingresó en el segundo tiempo Como lateral derecho O sea que también Tiene la polifuncionalidad Que le gusta A Lionel Scaloni Creo que Y no me cae En duda De que Nehuén Pérez Ya es parte De la selección nacional mayor Y que obviamente En dos o tres años Va a encontrar su lugar Yo de hecho Ya lo pondría de titular Porque a mí No me gusta a Otamendi Por ejemplo O hacer esa transición en paz De que van fogeándose Van adquiriendo la experiencia De los compañeros Con mucho más trayectoria Con más recorrido Y tenés asegurado el futuro Sí Bueno Que en algunos casos Funcionó muy bien De jugadores de muy chicos Ya estaban en la selección mayor Y se hizo esa transición Con mucho orden Algo que Bueno Eso es tener un plan Totalmente Habrá que ver también Cuando Argentina juegue Los Juegos Olímpicos Recordemos que se pueden llevar Tres jugadores más 23 Uno tiene que ser Sí A ver El 10 tiene que ser ese Es también Si él quiere Recordemos que va a haber Una Copa América En teoría Va a haber una Copa América Antes Ratificado por Conmebol Que va a ser con público La Copa América Se va a hacer en Argentina Y en Colombia Hay que ver si lo puede ratificar El gobierno nacional Tanto argentino Como colombiano Si se puede jugar Bueno Ya se suspendió la fecha FIFA De eliminatorias Por incongruencia Y inconsistencia También con el tema coronavirus Y las federaciones De fútbol De Europa Es verdad que va a ser Otro momento Porque Lo que pasaba En Inglaterra Los equipos No querían ceder a los jugadores Por una cuestión De que cuando volvían al país Tenían que estar Dos semanas En cuarentena ¿Qué pasa en Inglaterra? Hay tres fechas En el medio Seguramente hay una Copa Que tienen ellos Que tienen 43 Copas Hay dos o tres fechas De Premier League Entonces se iban a perder Una gran parte Digamos de la temporada Entonces por eso No lo querían ceder No era una cuestión De que no podían salir del país Porque se dijo mucho eso De no, no pueden salir del país Entonces como No, no los querían ceder La Copa América Calculo que los van a ceder Porque es La parte de vacaciones Digamos Entonces el jugador Fin de temporada Claro, el jugador Puede hacer lo que quiera En las vacaciones Con el tema Messi O con el tema cualquier jugador Es que viene la Copa América Y cuando termina la Copa América A los 15 días Se arranca los Juegos Olímpicos Hay que ver si Messi Primero que nada Quiere Jugar las dos competiciones Segundo Hay que ver Messi también Donde continúa su carrera Porque si en el City Cuando vaya a jugar El primer partido Con el Manchester City Por ejemplo Con el PSG Con cualquier club De los cuales Se lo asocia Lionel Messi Hay que ver Si él quiere llegar Sin ninguna preparación Entendiendo las fechas No va a tener preparación Con el equipo El Valle Es un monstruo Se adapta No tiene problema Y bueno Si sigue en el Barcelona Lo mismo Hay que ver si quiere Arrancar la temporada O no con el Barcelona Que quizás Es importantísimo El arranque de la temporada Pero si hay un jugador Que es más interesante Que hoy jugó Que fue el arquero Jeremías Ledesma El ex arquero De Rosario Central Que hoy es parte Del plantel de Cádiz Que también Así como dije Todas las líneas Se pudieron destacar Bueno Ledesma también Se pudo destacar Porque Japón Tuvo sus instituciones Y el arquero Respondió Bastante bien Tengo una pregunta rápida Antes de pasar A la siguiente noticia En esto que sabemos Que hay tres cupos Para post-23 Es decir La selección Que va a jugar Los Juegos Olímpicos A Tokio Tiene un plantel Que tienen que ser jugadores Que cumplen 23 O menores de 23 Bueno Pero hay tres espacios Tres cupos Para jugadores Que superan la edad Obviamente uno Siempre vamos a querer Salvo alguna excepción Salvo un serenito Cierto personaje Que circula la radio Que es anti-Messi Ni él creo No sé No me sorprendería Bueno ¿Cuáles crees Que podrían ser Esos tres cupos Desde tu lugar? O sea ¿Alguna opinión Personal? Bueno Obviamente sin duda Messi Y después yo Lo que buscaría también Es experiencia En la selección Que la realidad Es que hoy No la hay tanto En la selección mayor Quizás sí Lo llevaría Talia Fico Por ejemplo Que me parece Es capitán De la selección Claro Me parece que hoy Es el subcapitán Después de Messi Me parece que es Talia Fico Y después Bueno Habrá que ver Si Ahí la experiencia La tenés Con Messi Talia Fico Habrá que ver Si ponés Un jugador Que tiene 24 25 años Como es No sé Por ejemplo Paredes O Depol O Ezequiel Palacios Que también formó Parte de este proceso Palacios Cuando era Menor de 23 años Sí obviamente Algo de experiencia Para mí tiene que ver Así como Recordemos Cuando fue en el Reino Unido En 2012 En Londres En realidad Pero que el Reino Unido Jugó Participó Todo junto Lo convocaron a Ryan Geeks Que fue Una de las últimas cosas Que hizo el Galés Por una cuestión De que tiene que estar La experiencia también Es muy importante Si Messi no quiere estar Y bueno Habrá que ver Tiene que estar Talia Fico Si Talia Fico Tampoco quiere estar Y bueno A mí se me empieza a complicar Mirá Lo tengo que decir Pero coincido Coincido con lo que dijiste No yo hoy dije Hoy viene positivo Sí pero guarda Porque hay gente temblando Del otro lado Vino positivo Pero en la actitud No no Son tiempos difíciles Para decir que está positivo No bueno Obvio obvio Vengo positivo En esta noticia Por una cuestión De que Yo no soy tan crítico Por ejemplo De Tapia Que si lo es mucha gente Y está perfecto Cada uno Tiene con que Obviamente hay críticas Pero me parece Que también hay que destacarle Cosas que es La selección tiene un proyecto El proyecto te puede gustar Si juega bien Si juega mal Si está bueno Si está la gente capacitada O no está capacitada Hay un proyecto Y es lo más importante Entonces vengo positivo Porque La verdad que Hoy jugaste con una selección Ojo Debe haber un montón de gente Y dice Jugaste contra Japón No es nadie No mentira No no Mentira Es su 23 Y a ver Cuando jugas con alguien Que no es nadie Y ganás No es nadie Y cuando perdés con alguien Que es A ver Basta Jugaste Esos son rivales Posibles Potenciales De cualquier tipo de competencia Las potencias asiáticas Hoy el fútbol masculino De Japón Está haciendo lo que hizo El fútbol femenino Recorremos Japón En el femenino Es una de las selecciones Más importantes Si no la más Quizás Compitiendo mano a mano Con Con Estados Unidos Godzilla contra King Kong Más o menos El masculino Está intentando Desarrollar todo ese proyecto Oye Y este proyecto Incluye a los sub 23 Con los que jugó hoy Argentina Bueno llega una propuesta También de tener en cuenta Lautaro Martínez Si también Por supuesto Que también formó parte De este proyecto Pero el tema es De verdad Le sacás el puesto a Gaich Para ponerlo A Lautaro Martínez Lautaro Martínez Es mucho más delantero Que Gaich Pero por qué no convocar A los dos Y tenés un recambio Donde no bajás demasiado nivel Pero Lautaro Martínez Hoy está en la primera línea De los delanteros De todo el mundo Lautaro Martínez Es el mejor delantero Que tiene Argentina hoy Tanto como extremo Como delantero centro Y es más Hasta te digo En una segunda línea Giovanni Simeone Es un jugador Con mucho potencial Lo que pasa No está teniendo minutos A nivel selección Y agrego un nombre Para cambiarte rápidamente El tema O sea Coincido No vamos a pelear Estamos de acuerdo Lo que dice Maximiliano Llega al mensaje Lautaro Coincido con Lautaro Martínez Un gran presente Y tiene un futuro enorme Sin duda Y Emiliano Martínez El arquero Bueno también Como potencial También para dar experiencia Al conjunto de arqueros De juveniles También A ver yo creo que Si vas a tener un arquero Más 23 Que es lo que estás Digamos demostrando En este caso Porque por algo Lo estás poniendo a Ledesma O por ahí porque No encontraste otro No supiste A quién poner Si tenés que buscar Un arquero más 23 Que sea mejor Que Ledesma A Ledesma O es un gran arquero En Rosario Central Lo demostró En el Cádiz Lo está demostrando También es un arquero 7 puntos 6 puntos Podríamos decir Creo que hoy Emiliano Martínez Es un arquero 8 puntos Y también Estaría bueno Que los Juegos Olímpicos Vengan antes De la Copa América Porque lo probás Emiliano Martínez Cómo se desarrolla Una competencia Está bien Pasemos a lo que sigue Rápidamente Porque ya en instantes Tenemos la presencia De Nicolás Fernández Para hablar De ¿Qué personaje? El negacionismo Compañero tuyo Otro personaje más De la radio de Punto Cero Bueno Pero yo soy mucho más Team Nico Que Vos lo sabés En mi casa también Increíblemente Ni en mi casa Me dan la derecha Bueno Pero ahora si tenés No solo la derecha Si no tenés la izquierda Y el golpe que quieras Porque tenés los últimos Minutitos para contarnos ¿Qué pasó con la Copa Argentina? Bueno Lo último para hablar de hoy Ayer hubo partido De Copa Argentina Como lo hubo En toda la semana Y San Lorenzo Volvió a decepcionar Habíamos hablado Hace dos semanas Si no me equivoco Cuando asumió Burgos En Newells De que Dabove Era un técnico Que estaba en la cuerda floja Y que dependía mucho De su continuidad Lo que pasaba En la Copa Libertadores Ganó contra la U de Chile Sin mucho destello Pero después Volvió a disminuir Su nivel El fin de semana A Romero Lo sacaron A los 60 minutos Más o menos Salió haciendo un berrinche Casi que peleándose Con Dabove Ayer lo sacaron En el entretiempo A Ángel Romero Para que no haga Ningún berrinche Podríamos decir San Lorenzo No jugó a nada No es que tuvo Por lo menos Una manera de jugar Defensa y Justicia Fue muy superior Un halcón Que no está haciendo No está haciendo Una gran tarea Quizás No está a su mejor nivel O al nivel Que supo estar Con BKSS En otro momento Y que hoy Está intentando Reflotarlo Digamos Perdió 2 a 0 El ciclón Obviamente La continuidad De Aove Va a depender De lo que vuelva A pasar En la Copa Libertadores Esta vez Contra el Santos Mucho más tranquilo ¿Por qué? Porque Si Salonazo Perdía con la U de Chile No tenía ninguna Competición internacional En toda la temporada Con un plantel Muy, pero muy amplio Si Salonazo Pierde con Santos Entra a la Copa Sudamericana Tiene como un premio Consuelo Al cual va a jugar Con otro técnico Seguramente Muy bien Salió el partido 2 a 0 Ganó Defensa y Justicia Muy bien Bueno, ahora sí Gracias Fede Te quedás siempre Hoy llegaste a comer algo Tomaste algo No, no comí nada Y estoy Estás positivo Estoy positivo Y a las apuradas también Muy bien Bueno, gracias Fede Marqui Entonces Y ahora sí Le damos pie A un compañero Justamente de Fede En Toco y Me Voy Que es Nicolás Fernández Pero para hablar De otro tema Justamente en una semana En la que se conmemora Se recuerda Los 45 años Desde el golpe De estado cívico Y militar En la República Argentina Está del otro lado Nico ¿Cómo estás? Diego, querido ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, primero Te damos la bienvenida Oficial al noticero Primera participación Ojalá que sea la primera De muchas Y desde ya Debo felicitarte Porque salió publicada Una nota tuya En el portal Hablando sobre el negacionismo Obviamente te invito A que te explayes Pero desde ya Invito a que entren Al portal de PuntoCero.me Porque hay una gran nota Una gran reflexión De Nico ¿Estás ahí? Hola Nico Si me escuchás Te escucho Te escucho Perfecto ¿Me escuchás? Si, te escucho Perfecto Si podés Repetirme la pregunta Por favor No, en realidad Estaba invitando A que lean La nota Que escribiste Sobre negacionismo Y ahí Hago la invitación No solo A que entren Al portal de PuntoCero A leerla Sino también A invitarte a vos A que des tu opinión Tu parecer al respecto En esta semana En la que conmemoramos Los 45 años Del golpe de estado Cívico y militar En la República Argentina Si, bueno Obviamente Fue una jornada Importante No solo se Conmemora Bueno, lo que vos Acabas de explicar Sino que creo Que además Cobra mayor importancia Por el hecho de Siempre reafirmar El dicho De la memoria De verdad y justicia Y la nota En realidad La escribí Para Que la gente O quien vaya A leerlo Recuerde que Del otro lado También hay un montón De gente Que es negacionista Y esto quiere decir Que niega O no está De acuerdo Con estadística O simplemente Situaciones que son Empíricamente Comprobables Esto quiere decir Que son cosas Que están a la vista Al alcance De cualquier persona Un montón de situaciones Que están comprobadas Que sucedieron No es muy difícil Darse cuenta Y sin embargo Lo niegan Con que objetivo Con enaltecer O con Justificar O relativizar Un montón de Circunstancias Que ocurrieron En nuestro país Pero que además Se pueden ver también Por ejemplo Con el holocausto Que es un poco más A nivel global Eso Totalmente Bueno En tu artículo Haces mención De que hay un Proyecto Para Proyecto De justamente Del diputado nacional Eduardo Fernández Perteneciente Al Frente de Todos Que hay un proyecto Para establecer Que el negacionismo Se incluya En el código penal E incluso También Que sea penalizado Y multado Justamente Porque en Argentina No figura No hay una figura Jurídica Del negacionismo Exactamente Es un proyecto Muy reciente Tiene apenas Un par de días Un poco más De una semana Como bien dijiste Eduardo Fernández Que es Diputado Nacional Por la provincia De Córdoba Presentó este proyecto Es cierto Que apunta A penas leves Como puede ser Cárcel De menos de un año O incluso multas Según correspondiera Pero me parece Que es importante Eso Lo que busca Este proyecto Es incluir La figura Jurídica Del negacionismo Que hoy no está En el código penal Yo en la nota Hacía mención A que Lo más parecido Que tenemos actualmente En nuestro derecho Es La apología Al crimen Que no es lo mismo Si bien Se puede Tratar de relacionarlo Porque al fin y al cabo Es Bastante parecido No es lo mismo Porque No cobra La misma Trascendencia simbólica Que no es lo mismo El negacionismo Es algo que Va aparte Tiene otra carga emotiva Incluso También Para nuestro país Creo que Bueno Es un proyecto Que busca Dar un paso Más allá Que Bueno Hace poco Hace dos años Se buscó lo mismo No hubo caso No se llegó A A A Aprobar En el congreso Y esto tiene que ver Con que A ver Es cierto Que de alguna manera Se antepone Se contrapone Perdón Con el derecho A la libre expresión Que ese es el principal Argumento Por el cual Hay gente Que está en contra De esto De este proyecto Totalmente Bueno Hay algunos casos Por ejemplo Lo mencionás Que en Alemania En Francia Bélgica Y Suiza Se considera como un delito La apología También justamente Y tiene que ver Con países Que están Muy directamente Relacionados A lo que fue De alguna manera El holocausto Y en Europa Bueno Hay otra especie De tratamiento En relación A lo que sucede En Latinoamérica Al respecto Exactamente Es muy interesante Lo que decís Porque Ocurre que Nuestro derecho En toda Latinoamérica En general Está muy inspirado En todo lo que es El derecho De Estados Unidos Unidos Que es De una Doctrina Mucho más Liberal Desde cierto Punto de vista Se le da Mucha más prioridad Al derecho A la libre expresión El modelo europeo Es distinto El modelo europeo Es un modelo Que tiene Un par de restricciones Bastante más Si querés Discutibles Porque Yo creo que Esto es algo Opinable Al fin y al cabo No es algo De tanto Consenso Y en el caso Europeo Bueno Donde El holocausto Por ejemplo Es algo Que está Bastante Más Presente Porque a nosotros Prácticamente No nos llegó De la misma Forma Que a ellos Entonces En el derecho Europeo Podés ver En países Como Francia Países Países Como Alemania Austria Bueno Todos esos países Que vivieron La segunda guerra mundial De otra manera Con penas Mucho más Duras Que lo que puede ser Acá Donde Como te decía Se pregona mucho más Lo que es el derecho A la libre expresión Y a toda la libertad Individual Desde mi punto de vista No es un derecho Absoluto Porque El abuso De derechos Es una figura Que está En nuestro código civil Y donde El límite ¿Cuál es? Bueno El derecho del otro ¿No? La moral Como se dice El código civil Y las buenas costumbres Sí ¿Y qué lo determina? Porque justamente Cuestiones de ética Y de moral De ética Es lo que es inherente A uno mismo Pero moral Es el comportamiento Que tenemos Para con los demás En la sociedad Así que ahí es donde ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo determina? También Porque justamente Apelando Y esto Jugando un poco Con volverse El abogado del diablo Decimos ¿Cómo pueden coartar Tu libertad de expresión? Pero lo que pasa Es que estamos Negando lo que directamente Los datos empíricos Demuestran Sí Sí Total Y bueno Yo Escribiendo la nota En realidad Lo que pongo en discusión Es eso Digamos Está bien ¿Hasta qué punto Yo tengo la libertad De expresarme Si en realidad Estoy Perjudicando O generando Perjuicio moral De alguna manera A gente que Capaz que fue víctima De eso Gente que Se les desaparecieron Familiares De forma forzada Terrorismo de Estado No solo eso Niego la historia Del Estado Que es algo Que hay que tener presente Desde mi punto de vista Y sí Eso Realmente Creo que Es importante Resaltar Que No tiene por qué Ser absoluto El derecho De expresión Si en realidad Estás perjudicando A otra persona Desde mi punto de vista Eso es un abuso Sí Y es una distorsión Deliberada de los hechos Porque A ver Hay evidencia Pero histórica De que esto fue Un terrorismo sistemático Por parte del Estado O sea Hay evidencia No podemos discutir Lo que es evidente Y lo que está demostrado A lo largo de Ya 45 años De historia Y de datos Así que Muchísimas gracias Nico Nicolás Fernández Para hablar De este negacionismo Justamente en una semana En la que recordamos 45 años Del golpe de Estado Cívico Y militar En Argentina Si tenés Algún pendiente Alguna palabra Que te quede dando vueltas Nico Aprovecha Este minuto Que te queda Bueno Básicamente Es invitarlos A que lean La nota Que está en el portal De Punto Cero Así que Me parece Que es eso Lo único Que me interesa A mí Es que Se llame a la reflexión Un poco De bueno De decir Cuando vos tenés Una persona al lado Que está negando Lo espíricamente Probable Lo que está La evidencia De todas las personas Bueno Tratá de decirle No mirá En realidad Hay evidencia Muy clara De que esto ocurrió Nada más que eso Muy bien Ahí teníamos la palabra Gracias Nicolás Fernández Que hoy A las 20 horas Pueden disfrutar De la compañía De Nico Y de Fede Pero en Toco y me voy Programa deportivo Los viernes A las 20 horas Para hablar de un montón De cosas Ojalá también Incluyeran algo De esto Si salman los debates Pero no, no Es de deportes Así que para relajar La jornada del viernes Nosotros Desde este lado Nos vamos a ir Al flash informativo Luego vamos a escuchar Una canción Que seguramente Ha sido pedida Pero antes Obviamente Vamos a hacer Este breve recreo Informándonos Con el flash Informativo Cierre latinoamericano Desde este sábado Se suspenden Todos los vuelos Desde Brasil Chile Y México La medida Es para evitar La llegada De nuevas cepas De coronavirus Estos países Se suman A la lista Que ya integran Reino Unido E Irlanda del Norte Sanidad en paro Con turnos Rotativos De cese de actividades Cada tres horas Los gremios De la Federación De Asociaciones De Trabajadores De la Sanidad Reclaman Un aumento salarial Del 16% En abril Desastre patagónico El Senado Declaró Como zona de desastre El área incendiada En la comarca andina En las provincias De Chubut Y Río Negro Ahora El proyecto Deberá pasar Por la Cámara De Diputados El 11 Nada ideal El INDEC Dio a conocer La tasa de desempleo Del último trimestre Del año pasado Y esta cifra Se ubica en el 11% De esta manera La cantidad De personas Sin trabajo Es de 1.400.000 Fin de con vacunas Este viernes Llegan al país 370.000 dosis De la vacuna rusa Sputnik V Y el domingo 218.000 De la británica Oxford AstraZeneca Serán las primeras De las 9 millones De dosis comprometidas Por el programa COVAX De la Organización Mundial de la Salud Finalmente Rugen fuerte La franquicia argentina Jaguares 15 Venció 65 a 8 A Cegnam de Chile Por la tercera fecha De la Superliga Americana de Rugby La competencia La lidera Peñarol De Uruguay Aunque el equipo Argentino Tiene un partido Jugado menos Tiene un partido Tiene un partido Tiene un partido